Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brawlhalla. Hoy os traemos el super sorteo del nuevo pase de batalla de Brawlhalla, el Brawlhalla Science Wave Battle Pass, anunciado esta semana. Lo primero de todo, si llegamos a 500 suscriptores antes del día de salida del pase de batalla, en vez de ser solo un ganador, serán 3 ganadores las personas que consigan este pase. Así que reventar el botón de suscribirse para tener más posibilidad en el sorteo. Cuidado, que hay un código escondido en el vídeo. Es un código de un avatar de SteelSeries, así que mirad bien todo el vídeo ya que está en él. El código puede aparecer en cualquier momento, en cualquier. Seguramente el pase salga el miércoles día 23 de septiembre, porque ya se sabe quién filtrará las imágenes del nuevo pase cada día. La lista de YouTube está en la página oficial de Brawlhalla y en su Twitter, así que tenéis casi dos semanas para participar. Vamos a dejarnos de rollo y vamos al lío. ¿Cómo participo en el sorteo? Bueno, en esta ocasión tenéis que iros al enlace que dejaremos tanto por pantalla como en la descripción y en un comentario fijado. Ese enlace os llevará a una pestaña de Gleam.io, una página que hace sorteo por puntos. Para conseguir puntos, deberéis hacer las tareas que se os dice. Hay una que es obligatoria, sí o sí tenéis que hacerla, que es suscribirse al canal. Cuando realicéis esta primera acción, conseguiréis un puntito. Se os desbloqueará otras opciones, como unirse a nuestro canal de discos, la cual da tres puntazos. O seguidnos en Twitter que da otro punto. También habrá más posibilidades. Cuanto más puntos consigas, más posibilidades tenéis de conseguir el premio. La fiesta de finalización del sorteo será el día que esté disponible el pase de batalla. Y el ganador se hará ese mismo día en un vídeo que haremos en nuestro canal de YouTube. No me enrollo más, os recuerdo el reto de los 500 suscriptores. Un besazo y nos vemos la próxima. Suerte y chao.